Rosa Santos Tim junto a su esposo presiden en el sector Santa Luisa de esta ciudad en donde por alrededor de un año tuvieron que abandonar su vivienda por un peligroso deslizamiento que amenaza con colapsar su vivienda. Luego de vertir caliche para detener el proceso, hoy piden colaboración de las autoridades. Como 40 mil pesos todavía falta, entonces nosotros esperamos que nos ayuden a terminarlo ya porque ya nosotros comenzamos a hacer eso y nosotros somos pobres, tú sabes. Yo trabajo en casa de familia y cosas y es un lavador de carros, entiendo. Entonces si yo dejaba eso así, como yo le pedía ayuda a las autoridades, no me dieron respuesta, que vienen, que vienen y nunca venía entonces a la casita cayéndose. Santos Tim asegura que ha solicitado en reiteradas ocasiones ayuda de los funcionarios locales, pero estos no han colaborado. Para Initeini, Joan Cordero